Radioaroma.com presenta El Papagayo Musical Con Aiskel Lozada Y David Cuevas Un recorrido por todo Venezuela Su música, su costumbre, su tradición El Papagayo Musical En Radioaroma.com Donde viven los latinos del mundo No me importa que Seáis de la cuarta o la quinta De derecha o socialista Igual te extiendo mi mano Pues basta ya de la rencilla y la guerra Somos de la misma tierra Dos hijos venezolanos Levantemos la bandera Del amor y de la paz No nos dividamos más No nos nacemos fronteras No quiero ser la mitad Quiero ser la patria entera Buenos días Nuestro radio escucha del Papagayo Musical Estamos en sintonía De nuestro programa Los Domingos Le habla Aiskel Lozada Y Le queremos dar la bienvenida Yo le voy a dar la bienvenida A mi esposo Que está haciendo el programa conmigo Porque siempre lo hacemos al revés Y entonces ahorita yo doy la bienvenida Buenos días David Cuevas Buenos días Aiskel Lozada ¿Cómo tú estás? ¿Cómo es que dices tú? Extraordinariamente bien Yo no digo extraordinariamente bien Yo digo exageradamente bien Bueno, entonces yo estoy Extraordinaria Está bien, eso es bueno Hay que ser original Extra crispy Con apple pie de cherry Cuéntame ¿Qué tenemos para hoy? Un saludito bien especial Para toda esa gente linda ¿Verdad? De Venezuela Que siempre pues Está por ahí pendiente Un saludo para Ángel Para su esposa Charito Un saludo para Arturo Para su esposa Aurora Un saludo para Carlos Merced Para su esposa Lesbia Un saludo para Álvar Reyes Israel Sánchez María Cartagena Toda esa familia hermosa Que siempre está ahí Pendiente de lo que es El papagayo musical Y que han manifestado Que a muchos les gusta Escuchar siempre Nuestra controversia Realmente tú no me dejas Decir a mí nada Porque eso lo iba a decir yo Ah, pero yo no lo sabía Y tú no me habías Es más, dale, repítelo Pues le voy a compartir A nuestros radioescuchos ¿Verdad? Que la semana pasada Estábamos de aniversario Y yo tuve la grata Esta oportunidad de compartir En un sitio que se llama Café Teatro Candilejas Con el señor Arturo Su esposa Aurora Muchísima gente de Puerto Rico Carlos Merced Su esposa Lesbia Y realmente fue tan rico Pasarlo ahí Que yo no me sentí Realmente yo no me sentí Con ganas De entrar al teatro A escuchar el artista Que se estaba presentando Porque la conversación Era tan rica Que yo decía Guau, pero es que si yo entro Me estoy perdiendo otra parte De lo que es El Café Teatro Candilejas Porque usted puede ir Señores Y puede compartir Y conoce gente Tan interesante Y obviamente Una noche de Bohemia La pasé Realmente Exquisito Y lo lindo de eso Es que Si pudimos disfrutar Del talento De la señora Monge Que realmente Tiene un talento Súper especial Y que también Se presentó Anoche Porque pues En un momento dado Todo se convierte Como en algo tan íntimo Que en el salón Del frente Usted puede disfrutar De cualquier cosita Que usted necesite Hay un catering disponible Y también Hay una música Pues que toca El señor Alberto Reyes Israel Sánchez También Ángel Y ustedes pues Disfrutan De una música en vivo Y disfrutamos Dicho sea de paso Y valga la redundancia También del talento De Gigi Monge Y también Hubo otros artistas Que estaban allí Presentes Hasta un muchacho Que se me escapa el nombre La voz era de un tenor Y usted puede Pues de momento Si quiere cantar Separa Y comparte Con todos nosotros Es algo espectacular Un concepto Diferente Divertido Y con clase Así mismo es Este El muchacho Que tú Estás hablando Es un ¿Peruano? No Es un costarricense Un tenor Yo pensaba Que era peruano No sé por qué No Costarricense Un tenor Precisamente También había Una muchacha Que cantó La que estaba Vestida de negro No me acuerdo Y obviamente Como estábamos De aniversario El señor Lelicueva Me cantó Dos cancioncitas Pero eso Eso no cuenta Señores Eso fue Solamente para ella Porque de verdad Que yo cuando Canto en la ducha La ducha cae Y yo siento Que me aplaudo Y es donde Me siento cómodo Pero fue nuestro Aniversario Y quise pues Regalar un poquito De algo A mi señora Pero como quiera Que sea Lo lindo Que se pasa Allí Es increíble Las horas Se nos fueron Increíbles Solamente por tener Una buena conversación Y pasar un ratito Súper agradable Así que Les recomendamos De todo corazón El Café Teatro Candilejas Y esperamos Que se repita Pronto Vamos para allá A mi me encanta De verdad que si Bueno hoy vamos Entre otras cosas A hablar De lo que te inspira Como venezolano Que te inspira Hay muchas personas Que pueden también Hacer eso en tu vida Inspirarte Pero muchas veces Pensamos Ah en mi país La cosa está mal Pero que te inspira Que te llena De tu país Que es lo que te hace Recordarlo Hay tantas cosas Y queremos compartir Eso hoy contigo Vamos de inmediato A la música Y regresamos En breve Con ese tema Tan Tan Inspirador Porque de verdad Que a todos Nos hace falta Tenemos entonces A Carlos Baute Y a Franco De Vita Con la canción Nada se Se compara A ti Por Radioaroma.com Este es el papagayo musical Y recuerda Esta es la estación Donde viven Los latinos Del mundo Nada se compara a ti Desde que te conocí Te quiero a morir No hay excusas Para mí Yo ya no puedo mentir Todo me gustó de ti Por tu risa Por tu risa Y tu belleza Siento una adicción Tu mirada Nada se compara a ti Nada se compara a ti Desde el día en que te vi No hay segundos en los que no piense en ti Desde que te conocí No puedo vivir sin ti En el mundo Nada se compara a ti Ni el más dulce de los besos Ni el sinfín del universo Nada se compara a ti Ni el más largo de los ríos Ni el más bello de los ríos Ni el más bello de los ríos No se compara a ti Nada se compara a ti Desde el día en que te vi No hay segundos en los que no piense en ti No piense en ti Desde que te conocí No puedo vivir sin ti En el mundo Nada se compara a ti Nada se compara a ti, desde el día en que te vi No hay segundos en los que no pienso en ti Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti En el mundo nada se compara a ti Nada se compara a ti, desde el día en que te conocí Te quiero en morir Estás escuchando Tu Papagayo Musical por Radioaroma.com Donde viven los latinos del mundo Caballo Viejo es una historia muy larga Que voy a tratar de resumir en lo posible Por el 1980 fuimos al estado Apure Con el propósito de hacer un programa de televisión Visitamos los atos Carutal y Guamachito Que quedan más allá de Ibiruaca y San Juan de Payada Teníamos que grabar en Guamachito una gala pagueada Esta es una faena que hacemos en el llano antes de Semana Santa Y consiste en sacar unos galápagos de unos caños Que quedan después de las inundaciones de la sabana Al regreso en la noche Igualito que en el poema Rosa Linda De mi compadre Ernesto Luis Rodríguez Vino un joropo llanero Se puso lindo el caney Yo me puse a cantarle unos versos A una muchacha muy bonita De las que embellecían el caney Y ahí se paró un joven a contestarme los versos Y se prendió un sabroso contrapunteo Testigos de esta experiencia Fueron algunos amigos del Banco Unión y míos Como los doctores Humberto Guzmán José Guevara Manuel Herrera José Antonio Salazar En fin Al finalizar este contrapunteo Para todos fue una velada muy bonita y emocionante Pero yo me dije Tengo en mis manos un tema Como para hacer una canción Que puede ser muy buena Esta pelea cordial del contrapunteo Quedó grabada en una cinta De Fermín Quevedo Pero a este se le perdió Entonces yo a los 10 años La reconstruí Corrigiéndola y aumentándola Este es el cuento De lo que ahora Germán Capriles y yo Les cantamos La quitarla tiene prima Para malos o para viejas Y don Simón también Sabe que yo la tengo también Usted la tiene también No se lo voy a negar Pero eso no lo autoriza Para querérsela llevar Yo no me la estoy llevando Es tan solo una advertencia Lo digo por si al maestro Le fallará la conciencia La conciencia no me falla Ni tampoco soy maestro No me zume pues helado Y recoja su cabestro El cabestro lo recojo Pero yo me quedo aquí Porque una flor en el monte Está esperando por mí Yo no creo que esté esperando Por un muchacho malcriado Las flores piensan de noche Cuando el sol está ocultado Los soles nunca se ocultan Para los que lo quieran ver Pero hay hombres que son ciegos Y no quieren entender Entender no es cosa fácil Delante de esta muchacha Yo le estoy viendo en los ojos Que reconoce la cacha Yo le conozco la cacha Y distingo la botella Y me doy cuenta También que usted Está viejo pa' ella Por la edad No se preocupe Que eso no es dificultad Todavía queda en el gancho Mucha carne que es salada No importa que esté salada Con tal que se pueda ver La edad es un inconveniente Al tratarse de mujer Al tratarse de mujeres Y de los hombres también Yo no veo la diferencia Si lo autoriza el querer De cualquier herme habla usted Que lo veo entusiasmado Los hombres con esa edad Tienen el tiempo contado Yo no cuento los perdaños Que quedan en la escalera Para un viejo enamorado Todo el tiempo es primavera La primavera nos llega Y también llega el estío Y a mí se me está poniendo Que ya Florentino es mío Yo no soy de aquel que quiera Soy del que sabe querer Y en ese aspecto le digo La que sabe la mujer Cuarta vela es que le digo Mi prima debe saberlo Cómo hace pa' consentirlo Cómo hacer para quererlo No se trata de quererme Se trata de nos queremos Un tercero no hace nada Si uno y dos nos entendemos No se entiende si no es claro Prefiero una explicación Porque yo sigo insistiendo Que no veo la relación No siga relacionando Dese cuenta de una vez Querer se no tiene horario Cuando se junta el querer El querer puede juntarse Y después como funciona Por eso es que le repito Mírale el ojo a la mona Los monos en el maizale Siempre andan apersogados Cuando el nudo está bien hecho Queda el chinchorro colgado Juntamente al chinchorro Se lo voy a recordar A uno guinda en el cana Y si se quiere al recostar Yo pudiera recostarme Complaciendo su intención Pero si acaso lo hago Es cerca del corazón Corazón con tanta fuerza Corazón sin fuerza alguna No puede nadar parejo Dos patos en la laguna La laguna es el cariño El cielo de la eternidad Uno se refleja en otro Y los dos pueden nadar Tiene que nadar bastante Pa' llegar a la empalizada La orilla se pone lejos Y no se adelanta nada Se adelanta con los ojos Con el pecho enamorado Como se encuentran los peces Cuando están embarbacados Cuando uno está embarbacados Se siente como en las nubes Y para llegar a ella Explícame cómo sube Se sube por una cuerda Que es muy gruesa y poderosa El poder de una sonrisa Y el perfume de una rosa Ya en las rosas no hay perfume Cuando se está marchitando Los pétalos se dejan Y el botón queda llorando No puede quedar llorando Quien se sienta como yo Las agujas van andando No se ha parado el reloj Su ruedo puede dañarse Si la cuerda se revienta Hermia está nuevecito Y anda por la misma acera La senda es aquel camino Que está alumbrando esa estrella El potro que se separe Caballo se va con ella Caballo viejo sería el Que se la iría a llevar Mejor será con el potro Que es mejor para cabalgar El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede Perder la flor que le dan Caballo viejo no puede Perder la flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Escuchas el papagayo musical Por Radioaroma.com Donde viven los latinos del mundo El tema de hoy ¿Qué te inspira de tu tierra venezolana? Ahí escuchábamos La historia verdadera del caballo viejo Y realmente pues Vemos ese contrapunteo tan sabroso No solamente que te recuerda La tierra venezolana Sino que te recuerda Cómo es parte del arte Donde dos personas de la mente Sacan un tema para controversia Y en este caso pues Vemos cómo la edad puede influir Entre un primo Una muchacha Y un señor que está Ya con una edad avanzada Como digo yo La juventud acumulada Del caballo viejo Se vio ahí Pero triunfó en el contrapunteo Así que Esas son cosas de nuestra tierra Y cuando digo nuestra tierra Digo que hay alguna similitud Porque todos y cada uno De nosotros como hispanos Tenemos algo siempre Que atesoramos En nuestro corazón Y que se identifica Con todo lo que pues Hemos pasado a lo largo De nuestra vida En nuestra tierra ¿Qué te inspira de tu Venezuela? Hay tantas cosas Que me inspiran de ella Y entre una y otra cosa La gente Porque la gente venezolana Es súper especial Yo recuerdo cuando era muy niña Para no decir la edad Que había un presentador De televisión Su nombre era Reinaldo José Otolina Quien desde 1945 Había protagonizado Una brillante carrera En la radio, cine, televisión Sorprendió al país En octubre de 1977 Cuando anunció su intención De aspirar a la presidencia De la república Este señor Era una eminencia En los medios de comunicación Y cada vez Que él terminaba Un programa Era Los programas de televisión Eran en vivo Señores Y algo bien difícil Porque no podían editar Y Él terminaba siempre Con una frase De él Y que Ponía En un plano A los venezolanos A pensar Sobre el futuro De Venezuela Yo creo que Si él hubiese llegado En 1978 A la presidencia De la república Pues nosotros Los venezolanos Fuéramos Unos venezolanos De clase Y de altura mundial Porque Ese señor Inspiraba Yo recuerdo Que él Yo estaba pequeña Y Uno lo veía Por su oratoria Que era exquisita Uno lo veía Como Como realmente Ese líder Que Que arrasaba Con las masas Pero Con un léxico Tan rico Que inclusive Que Cuando yo era niña Siendo niña Pues Sentía admiración Por esa persona Eso pasa Hay personas Que marcan Nuestra vida Marcan una historia Marcan un momento Donde tal vez Hay ese vacío Esa necesidad Y uno de repente Necesita esos líderes Y lamentablemente Pues En muchas ocasiones No se da Como esperamos Pero si Dejan esa huella De inspiración No solamente A través del tiempo Sino Porque marcan Con sus hechos Una página En nuestra historia Aparte De los Hechos De líderes También Hay tantas cosas De nuestros países Que nos llenan Y que marcan Una página En nuestra vida Y Venezuela Teniendo tantas cosas Como hemos dicho En programas anteriores Yo me imagino Que muchos venezolanos De los que nos están Escuchando hoy día Dirán caramba Hay tantas cosas Cuando nos ponemos A pensar Desde este punto De vista Todo lo que podemos Agradecerle A nuestra tierra Específicamente Verdad Cuando estamos Acá en tierra ajena Siempre hay algo Que recordar Siempre hay algo Que añorar Y Yo creo Que una de las cosas Que más Influye No solamente Es la música Cuando estamos lejos Sino pues El arte culinario Las costumbres Las tradiciones Y tal vez Cuando estamos En esta tierra Tratamos de hacer Lo posible Por no Perderlas Y Ese tipo de cosas Pues va llenando Nuestro vacío Por ejemplo Hay muchas veces Que estamos En una conversación Y tú me dices Ay David Este postre Me encanta O que sería De este plato Favorito O en esta época Mi familia Está haciendo Tal cosa Esas cosas Que te inspiran Que te hacen Recordar Bueno En la parte culinaria Las arepas Porque las arepas Es el pan Nuestro De cada día Yo no sé Como aquí En los Estados Unidos La gente Puede comer Tanto pan Porque nosotros Si comemos pan Pero nuestro pan En la casa Es la arepa La arepa Venezolana Señores Está hecha De maíz blanco Y Es exquisita Porque usted La puede rellenar Con cualquier cosa Con lo que le haya sobrado A usted Del día anterior Usted puede rellenar Su arepa Y se va a conseguir Un manjar Yo conozco A alguien Por allá Por Valencia Que se come tres Con tres rellenos Diferentes Porque mamá Lo mal cría Y es José Antonio Mi cuñado Imagínate Le hace tres rellenos Diferentes Tres rellenos Diferentes La verdad que Cuando yo vaya Para allá José Antonio Van a tener que Vamos a tener que Compartir Porque a mí Yo soy bueno El diente Bueno mi gente Vamos a seguir Con más música Y más adelante Venimos con más De lo que te Inspira de tu país En este caso Pues Venezuela Que la llevamos En el alma Y queremos nosotros Siempre hacer Una nota Diferente Y positiva Para que usted Pues tenga Esta alternativa En su radio Por internet ¿Escuchas El papagayo musical? Por Radioaroma.com Donde viven Los latinos del mundo Y enseguida Tienen aguaco Con la canción De vuelta A tu corazón Cuánto tiempo se nos fue Cuántas noches sin amor Cuántos corazones rotos Cuántas almas conocí Cuánta gente te engañó Y tú y yo seguimos solos No quisimos entender Lo que es amar No era el momento Para darnos todo Quizás había que aprender Un poco más El amor tropieza Pero busca un modo Y hoy estoy de vuelta De vuelta a tu corazón Borrando todos los momentos Que no entendíamos Que no entendíamos los dos Estoy de vuelta De vuelta a tu corazón Vengo a darte todo Lo que no te di A entregarme a ti esta vez Mi amor sin miedo Sin miedo Sin miedo Cuántos besos me perdí Cuánta piel Cuánta piel por descubrir Cuánto mar entre nosotros No supimos descifrar Lo que es amar No era el momento Para darnos todo Quizás había que aprender Un poco más El amor tropieza Pero busca un modo Y hoy estoy de vuelta De vuelta a tu corazón Borrando todos los momentos Que no entendíamos los dos Estoy de vuelta De vuelta a tu corazón Vengo a darte todo Lo que no te di A entregarme a ti Hoy estoy de vuelta De vuelta a tu corazón Cuánto tiempo se nos fue, cuántas historias, cuántas noches Sin entender, sin entender Vamos a darnos lo que no nos dimos Vamos a amarnos, sobran los motivos Y lo que pasó, que duele el olvido Y hoy estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón Borrando todos los momentos, que no entendíamos los dos Estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón Vengo a darte todo lo que no te di A entregarme a ti esta vez mi amor sin miedo Sin miedo Sin miedo Cuánto tiempo se nos fue, cuántas noches sin amor Y tú y yo seguimos solos Estás escuchando Tu Papagayo Musical Por Radioaroma.com Donde viven los latinos del mundo Numeral, numeral Viva la numeración Que le ha visto matrimonio sin correa molestación Numeral, numeral Viva la numeración Que le ha visto matrimonio sin correa molestación A todos los que me escuchan Aquí les vengo a dejar Aquí les vengo a dejar Un gorrío venezolano Que se llame el pavo real Que se llama el pavo real Y a las muchachas les digo Que aquí me quiero casar Que aquí me quiero casar Y ahora mismo les ofrezco cuatro casas por capital La prenatal, el manicomio, la cárcel o el hospital Si no tú como ofrecido Nos podemos divorciar Nos podemos divorciar Para eso existen las leyes Que suelen todo arreglar Que suelen todo arreglar Y a usted mi joven le ofrezco Una ganga en casamiento Una ganga en casamiento Mi vecina la menor Es más pura que un convento Es más pura que un convento Y por eso yo le advierto No me la venga a tanquear No me la venga a tanquear No es radio en demostración Ni instrumento de tocar Numerar, numerar, viva la numeración Quien ha visto matrimonio Sin correa molestación Numerar, numerar, viva la numeración Quien ha visto matrimonio Sin correa molestación A todo negro presente Yo le voy a aconsejar Yo le voy a aconsejar Que combinen los colores Que la paz es natural Que el arroz es natural Que un negro con una negra Es como noche sin luna Es como noche sin luna Y un blanco con una blanca Es como leche y espuma Es como leche y espuma Todo negro, peldo, recio Con rubia se ha de cazar Con rubia se ha de cazar Para que vengan los hijos Con plumas de pavo real Para que vengan los hijos Con plumas de pavo real Para que vengan los hijos Con plumas de pavo real Chévere, 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 chévere Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere, pavo real. Dice que yo bailo igualito y canto igualito que él. Yo creo que por eso yo te conquisté, ¿verdad? Di la verdad. ¿Puedo hablar? Bueno, es que estaba emocionado porque esa canción, la verdad que me trae tantos recuerdos. Cuando él fue a Puerto Rico. Ay, Dios mío, mire, señores. Ustedes no se imaginan lo que yo acabo de ver. Si el Puma lo hubiese visto, se hubiese caído infartado. No, porque los movimientos de cadera del Puma en su época eran atractivos para las mujeres. En cambio, los movimientos de barriga de este sello. Oye, pero ven acá. Tú dices eso ahora, pero el Puma es íntimo amigo mío. Y él le honró al día, la primera vez que me vio yo haciendo estos movimientos, él dijo que era una honra para él. Porque se hace con respeto, chama. Sí. Me aguarrá. Yo creía que tú ibas a mí y pagabas doble. No, 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 no. Eso es un insulto. Pero ¿cómo tú vas a decir eso? Claro, eso es un insulto para José Luis Rodríguez. El amor, el amor nació de ti. Señores, continuamos aquí con su papagayo musical, aunque usted no lo crea, este es un programa bien serio, ¿verdad? Que está dedicado a todos los venezolanos por su estación, radioaroma.com, donde viven los venezolanos del mundo. Y los latinos del mundo también. Los venezolanos y los latinos. Ok, seguimos con nuestro tema de hoy, ¿qué es lo que nos inspira? Te voy a decir algo, mira. En Venezuela, hay un programa, bueno, había un programa de televisión que yo no me lo perdía, que se llama Bitácora, ¿ok? Bitácora es un programa que estaba conducido por Valentina Quintero. Valentina Quintero es una venezolana, comunicadora social, conductora de programas de radio y televisión, escritora de impresos como libros, agendas, revistas y prensa. Ella tenía un programa, ¿verdad? De televisión. La primera incursión de la televisión fue en Valentina TV, por un canal que se llama CMT. Pero duró muy poco debido a los problemas que tenía el canal. En 1994 sale Bitácora al aire una vez al mes, los domingos por la antigua televisora RCTV. El programa que ganó los premios Monseñor Pellín, el premio nacional de periodismo y el 2 de oro, era un programa que estaba enfocado a mostrar lo mejor de Venezuela con el propósito de crear sentido de arraigo y apoyar el turismo interno. Señores, ese programa era exquisito porque usted conocía de punta a punta Venezuela y usted no tenía que quedarse en un lujoso hotel ni nada de eso, sino en posadas y le decía tanto lo exquisito que era la parte culinaria de esa región como sus paisajes. De verdad, un programa que lo hacía sentirse orgulloso de ser venezolano. Hay algo que quiero añadir a eso, Aizquel. Por ejemplo, en la década de los 80, mediados de los 80, a principios de los 90, en Puerto Rico cuando se hablaba de Venezuela, Venezuela era como un país que tú tenías que visitar porque era como uno de los países más ricos por su petróleo dentro de lo que era Sudamérica y cuando en Puerto Rico se hablaba de Venezuela era algo como que tú añorabas ir. En esa época, ¿qué era lo más que distinguía a Venezuela? Hablabas de turismo, hablabas de muchas cosas. ¿Qué era lo más que te inspiraba de Venezuela en esa época en específico? Su gente. ¿Piensas tú que ha cambiado la gente desde ese tiempo hasta ahora? Hace 15 años cambió la gente. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Primero, que los venezolanos siempre nos hemos dado la mano unos con otros. Nosotros los venezolanos nunca fuimos racistas. Escucha bien, racistas. Nunca. ¿Ok? Porque tú puedes ver, como dice el Puma, un blanco con una blanca, un blanco con un negro. Y eso es lo más normal ahí en Venezuela. Por ejemplo, ¿qué hago yo con Gasparín? ¿Verdad? ¿Quién es ese? Yo no lo conozco. Yo de verdad, señoras y señores, ustedes ven la tiraera. Yo creo que sí han cambiado mucho los venezolanos y las venezolanas también. Y entonces, hace 15 años, una cosa que no existía en Venezuela era el clasismo. ¿Ok? Esa competencia entre clases sociales, eso no existía en mi país. Tú podías comer caviar como también podías comer un arroz con mantequilla y queso. ¿Ok? Tú podías compartir con todos y cada uno de los venezolanos sin importar su color político. Más sin embargo, las cosas han cambiado tanto que, bueno, ya hemos llegado a los extremos de que dentro de una misma familia hay gente que está a favor y otra que está en contra del actual presidente. ¿No? Y inclusive dentro de la misma familia se han dejado de hablar. Cosa que a mí me parece totalmente absurdo, ¿no? Porque todas las personas tenemos diferentes pensamientos y nos deben de respetar nuestra opinión. Estemos o no equivocados. Yo lo que pienso es que la idiosincrasia de un pueblo nunca se va a ver quebrantada. No importa por qué, por la política, por la religión o por nada. Siempre hay personas que influyen de una manera u otra. Pero lo importante es que esa idiosincrasia del pueblo siempre nos lleva a inspirarnos. Yo creo que es un buen momento para escuchar una canción que a mí me encanta y es de la gran Coquivacoa. No quiero ser la mitad. Yo creo que es un momento donde podemos concientizar a todos los venezolanos. No solamente los que estamos por acá. Yo digo estamos porque ya por inyección tengo una parte venezolana. Pero los que están allá y los que están allá... Pero el curso todavía no lo ha terminado. Bueno, pero estoy ahí. Estoy ahí tratando. Nahuara, ni siquiera dejan terminar a uno, chama. Va por una C. Realmente yo creo que es bien bonito poder decir que no quiero ser la mitad. Vámonos con la gran Coquivacoa. Continuamos con este programa especial de ¿Qué te inspira de tu tierra venezolana? Aquí en El Papagayo Musical. Por Radearoma.com, donde viven los latinos del mundo. Vámonos con la gran Coquivacoa.com La mitad, no, la mitad, no, no quiero ser la mitad. ¡Ajú, ajú, ajú! No me tratéis con odio ni indiferencia, con orgullo y con violencia, pues los dos somos hermanos. Vos bien sabéis que estaremos a patria es nuestra. Y a vos yo te abro mi puerta como todo un buen cristiano. No me importa que seáis de la cuarta o la quinta, de derecha o socialista, igual te extiendo mi mano. ¡Ajú, ajú, 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 ajú. Pues basta ya de la rencilla y la guerra, somos de la misma tierra, dos hijos venezolanos. Levantemos las banderas del amor y de la paz. No nos dividamos más, no nos tracemos fronteras. No quiero ser la mitad, quiero ser la patria entera. Nos está pidiendo nuestra Venezuela, que no nos peleemos más. Levantemos las banderas del amor y de la paz. No quiero ser la mitad, no nos tracemos fronteras. No quiero ser la mitad, no nos dividamos más. No quiero ser la mitad, la mitad, la mitad, no quiero ser la mitad. Hermano venezolano, hermano. Así es, Francisco Pacheco, cántale a tu pueblo. No me arrepéis, cual si fuera tu enemigo. Lo que es con vos es conmigo, más bien quiero que penséis. No me ataques, buscando que me defienda. Y que surja una contienda que en el fondo no hay. Venirás bien, séntate conmigo un día. Sin rabia ni hipocresía y conversemos en paz. No permitamos que nos ceguemos de ira. Respaldando una mentira que solo es oscuridad. Levantemos las banderas del amor y de la paz. No nos dividamos más, no nos tracemos fronteras. No, no quiero ser la mitad, quiero ser la patria entera. Nos está pidiendo nuestra Venezuela que no nos peleemos más. Levantemos las banderas. No quiero ser la mitad del amor y de la paz. No quiero ser la mitad. No nos tracemos fronteras. No quiero ser la mitad. Ya no nos peleemos más. No quiero ser la mitad. La mitad, la mitad, no quiero ser la mitad. Vamos mi pueblo, vamos Eguito, a luchar por la paz. Vamos Iván Pérez Rossi, que nuestro canto haga florecer la paz de nuestra patria. Ya no escuchéis el llamado de violencia, ni esas voces sin conciencia que nos tienen separados. Llegó el momento de detener esta guerra, que nos mata, nos aterra y nos mantiene alejados. Que sea Dios quien nos une, quien nos libre, que su amor grande y sensible nos haga ver la verdad. Y nuevamente, seamos esa patria buena, a quien canto a mi primera. No quiero ser la mitad del amor y de la paz. No nos dividamos más, no nos tracemos fronteras. No quiero ser la mitad, quiero ser la patria entera. Nos está pidiendo nuestra Venezuela, que no nos peleemos más. Levantemos las banderas, no quiero ser la mitad, del amor y de la paz. No quiero ser la mitad, no nos tracemos fronteras. No quiero ser la mitad, no, no, no quiero ser la mitad. No quiero ser la mitad, la mitad, la mitad, no quiero ser la mitad. Estás escuchando Tu Papagayo Musical por Radioaroma.com Donde viven los latinos del mundo. Hoy mi Venezuela ya te cubre con su manto y te recibe orgullosa por tu voz. Y tus encantos. Desde que me viste mi acurrucas en tus brazos, tus montañas y tus playas. Y tu gente crece va a querer. Y quien se recibe a tanto corazón inmenso, como me dan los y ríos, saco ángel el aire. ¿Qué va a poder? Hoy me quito el sombrero frente a ti, desnudándote mi alma te diré. Que bonita es, que bonita, 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 bonita. Que bonita eres, mi Venezuela, que linda eres. Que bonita eres, que bonita eres, que bonita eres, mi Venezuela, que linda eres. Que bien la pastora, la virgen, te formó la chinita y la del valle, o la areita y el joro. Que todas te protegen y te dan su bendición por amar nuestro color y sus ritmos tan sabrosos. Y el mundial invito pa' formar también la fiesta, en desiertos, playa y nieve, entre puyas y en la selva. Y todos unidos celebran dos mil fronteras, el mundial y el coquín, en una sola bandera. Y un pabellón criollo no puede faltar, y en febrero va a gozar del carnaval. Que bonita es, que bonita eres, que bonita eres, mi Venezuela, que linda eres. Música Qué bonito Y yo te quiero, eres linda Venezuela Tú sí que lo tienes todo, talento y mucho amor Y lo más lindo que tú tienes, es tu gente Y más grande el corazón, Venezuela Venezuela, Venezuela Venezuela linda eres Venezuela y Puerto Rico arrasan con las coronas Pa' que nadie se las lleve Y como duele, Venezuela y Puerto Rico Qué bonita eres Tierra negra en hermosura Compartimos el Caribe, la alegría de su gente El swing y la sabrosura Que bonita eres Qué bonita eres Qué bonita eres definitivamente Venezuela preciosa Venezuela del alma, Venezuela linda y que unión perfecta Olga Tañón de Puerto Rico y Oscar de León de Venezuela dos personas que sin lugar a duda han puesto con su talento el nombre de sus países muy en alto y en esa canción encerrando y distinguiendo todo lo hermoso de Venezuela, sus playas, sus gentes, sus costumbres y verdaderamente de la manera en que Venezuela como parte de su idiosincrasia acepta a las personas que vienen de otros países para llevar un talento, yo creo que la música ha sido algo sumamente especial dentro de lo que es Venezuela, Venezuela tiene tanto talento, tanto como músicos, como cantantes que realmente pues han hecho de Venezuela algo increíble en términos de que se conozca a nivel internacional y mundial y si empezáramos a nombrar diferentes artistas no terminaríamos pero realmente pues es un placer poder hacer este programa en conjunto con Esquiel Lozada para desde acá, desde nuestra trinchera llevar la voz positiva a esa Venezuela que necesita tanta, tanta, tanta pero que tanta ayuda positiva y eso que solamente hablaste de la parte de artistas ¿no? porque se te olvidó la parte de las mujeres hermosas que están en mi país Venezuela pero eso a mí me consta porque yo la veo todos los días cuando me levanto específicamente cuando se hacen los rolos yo no me veo rolos señores los rolos lo hacen las las boricuas mi suegra se hace rolo pero tú aprendiste y tú te haces rolo tú aprendiste yo imagínate en este pelo no toma rolo pero tú aprendiste pero tú a veces tú a veces amaneces como una vieja con rolo y que ti 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 bueno pero imagínate eso viene de de mi reina venezolana que por todo protesta a veces no señor no señor continuando con el tema señores aquellas cosas que nos inspiran ok recientemente no por favor recientemente en el maratón de Boston ok participó un venezolano y ese venezolano se llama Michael Melamed Michael nació el 27 de abril de 1975 después de un duro y complicado trabajo de parto porque su cordón umbilical venía rodeado venía rodeando rodeando su cuello asfixiándolo dejando su cuerpo sin movimiento fue diagnosticado con retraso motor wow es decir era una masa inerte sin posibilidad de movimiento muy poco muy poca gente creía en su futuro las expectativas de su vida eran nulas pero decidió que vivir valía la pena y es decir de allí donde todo comienza en su familia decidió que él no sería alguien especial ellos comenzaron a explorar todas las alternativas existentes para que viviera en un ambiente de exigencia optimismo y lo impregnaron de confianza y él lleno de esta energía comenzó a moverse sobre todo lo que mueve la fe y el amor Michael desde su experiencia vital sabe que el liderazgo y el trabajo en equipo comienza en la familia ingresó a la facultad de economía de la universidad católica Andrés Bello donde se destacó no solo como estudiante sino como líder estudiantil una vez graduado la universidad decidió vivir un tiempo en solitario en Londres con la excusa de perfeccionar el idioma y con el propósito de probarse a sí mismo de explorar hasta dónde era capaz de llegar viviendo su primera experiencia como individuo al finalizar su estadía en Londres escogió dejar la profesión que estudió y dedicarse por completo al ser humano comenzó en el área de educación experimental trabajando con organizaciones juveniles de Venezuela y Latinoamérica ha subido la montaña más alta de nuestro país Venezuela que es el pico Bolívar que está a 5.007 metros sobre el nivel del mar ha participado en carreras de 7 y 10 kilómetros y se propone hacer el maratón de Nueva York como ejemplo de lo que podemos hacer de lo que podemos ser capaces por más de 10 años ha sido conferencista facilitador tallerista organizaciones como en Venezuela Colombia México Perú Costa Rica y Estados Unidos su propósito de vida es ayudar a otros a ser mejores de lo que creen que puedan ser a través del descubrimiento de su verdadero potencial para ponerlo en práctica una de las cosas que a mí me llamó la atención David Cuevas fue que cuando le preguntaron que porque él si ha viajado tanto él quería regresar a Venezuela para celebrar su cumpleaños que su cumpleaños es mañana la respuesta que dio él fue que él necesitaba regresar a Venezuela porque el aire que él respira en Venezuela es el oxígeno que lo mantiene a él vivo y definitivamente lo único que se puede añadir a algo como eso es que nada ni nadie nos puede quitar del corazón a nuestra tierra nuestras costumbres nuestra gente nuestro ambiente realmente es una persona que en el maratón de Boston llega último se toma 20 horas para hacerlo y todavía hay gente esperándolo y por su condición toma 10 pasos de descanso y cuando la gente ve que él hace eso contaban cada paso para volver a animarlo a que continuara la carrera llegó último en el maratón de Boston pero lo hace con el propósito de llevar ese mensaje de paz hacia Venezuela y que la gente sepa que es un venezolano el que lo está haciendo aún con miles impedimentos y nosotros muchas veces podemos quejarnos por a veces tener otro tipo de cosas y esas son las personas que realmente nos inspiran a seguir hacia adelante así que nuestro mensaje de hoy es no importa por lo que usted esté pasando siempre van a venir pruebas siempre van a venir vicisitudes siempre van a venir cosas que se convierten tal vez en ese momento en piedras de tropiezo pero si se puede y realmente el secreto es bien fácil comenzar individualmente por cada uno de nosotros para tratar de hacer la diferencia aunque sea un poco en cada mundo en que vivimos y eso eventualmente se puede unir para que todos buscamos la lucha por un mundo mejor hoy ha sido un programa súper especial y de verdad que te felicito por tan buena información y queremos enviar un saludo desde nuestro corazón para el corazón de Venezuela yo quiero finalizar esta parte del programa diciendo que yo tengo a alguien muy especial en mi vida que me inspira ¿y quién será? él es mi héroe ay mi papá papi envíale si lo tuvieras de frente ¿qué le pudieras decir en este momento? que lo amo siempre se lo digo I love you papi tú sabes que él te quiere mucho y siempre pues cuando hablas con él fíjense cómo es esto la tecnología también nos acerca lo que es el teléfono ¿verdad? pero ahora existe el Skype y existen tantas cosas que pueden hacer que uno se pueda ver en la distancia recuerdo la última vez que lo hicimos toda la familia estuvo junta y de cierta manera pues tenemos un granito de arena para podernos acercar así que yo me hago eco de la voz de Ice Kelly y quiero enviar un saludo a toda la familia venezolana no solamente a la familia Lozada González sino a toda la familia venezolana del mundo tal vez hay tantas personas que estén pasando por lo mismo no se den por vencido y piensen que hay que luchar para buscar un mejor porvenir y hay que luchar para seguir buscando esa energía positiva que nos pueda unir cada vez más de esta manera terminamos el programa diciéndoles gracias por estar ahí cada domingo quiero agradecer a todas las personas que de una u otra forma nos siguen a través del Facebook también Radioaroma.com siempre está aquí a la disposición de ustedes próximamente venimos con muchas más cosas para que ustedes puedan disfrutar no solamente de buena música sino de otros temas donde podamos siempre resaltar lo positivo de la vida y lo positivo de Venezuela con estas señores les decimos hasta nuestro próximo programa la semana que viene el domingo a las 11 de la mañana hora del este de los Estados Unidos en su programa El Papagayo musical por Radioaroma.com donde viven los latinos del mundo buen provecho para aquellos que van a tomar el almuerzo y recuerden nosotros podemos ser mejores seres humanos todos los días nosotros deberíamos de trabajar en eso claro que sí definitivamente sea usted pero sea usted para mejorar marque usted la diferencia señores nos despedimos con algo bien positivo a esta hora todo el mundo ya se está preparando para el almuerzo vámonos con Guaco una de mis canciones favoritas porque ya ustedes saben que yo soy fanático de comer buen provecho feliz domingo y que la paz de Dios abunde en sus corazones aquí está Guaco y el tema a comer este es su papagayo musical por Radioaroma.com donde viven los latinos del mundo pásenla bien a comer a comer a comer a comer de todos los placeres de la vida uno de los más importantes es el comer y es que el comer es tan sabroso aceptarían ustedes que yo les invitara a comer algo divino algo como el platanito con arrocito una arepita con su quesito una ensalada con aguacate el picantito para el remate la caraota que te refritas y una sabrosa carne mechada y cocíname así que quiero comer yo sé que puedes hacerlo mujer no hay dieta pa' mi que puedo yo hacer si solo lo que me gusta es comer comer es lo que quiero yo hacer comer toda mi vida será comer es tan sabroso vivir y comer comer es lo que quiero hacer comer toda mi vida será comer es tan sabroso vivir y comer no se te olviden los espaguetis un mondonguito bien calientito con el azarte en esas dos chuletas que sean de pollo esas croquetas traje costillas para el zancocho después de pegarme lo hasta la sochi y cocíname así que quiero comer yo sé que puedes hacerlo mujer no hay dieta pa' mi que puedo yo hacer si solo lo que me gusta es comer comer es lo que quiero yo hacer comer toda mi vida será comer es tan sabroso vivir y comer comer es lo que quiero yo hacer comer toda mi vida será comer es tan sabroso vivir y comer comer es el comer un gran placer llena de gula mi ser comer esa comida que tú preparas que me cocina mujer comer dámela ya pero quieta dámela ya comer con yuca con papa y bien grandote el bistel comer de postre traigan ya huevo chingo y limón comer tan gría bien fría para acompañar la bomba que empieza a estallar uy macaco cuidado con la simba y el cordón blu es trogonof comer yo te invito chica a comer saldillas Comer, unas ricas donas, de esas sabros donas Comer, la dieta volvió a romper, solo me resta Comer, cocina bien, comiendo así, yo soy feliz, cerca de ti, mi linda Jess Comer, comer, vamos a trabajar, pa' la comida poder comprar Comer, ensalada de palmitos, cebolla bien fresca, pimentón también Comer, granguito en chico, chivito en coco, que estorila Comer, uno ves, amor con hambre no dura, comida de tener Comer, una sopita chipi chipi, sí, es lo que quiero solo Comer, es lo que quiero yo hacer Comer, toda mi vida será Comer, es tan sabroso vivir y comer Comer, comer, es lo que quiero yo hacer Papiar, toda mi vida será Comer, es tan sabroso vivir y comer Papi, tengo hambre La nevera está full Aquí nace nuestra historia a través del más rico, rico aroma Radioaroma.com Donde viven los latinos del mundo Vuelve mi amor, ven junto a mi Mi corazón es para ti Te extraño amor, quiero sentir tu piel, tu calor Y no puedo vivir Te recuerdo como aquel momento Caminábamos juntos y yo Tu mirada clavada en mi mente Tu mirada clavada en mi mente Te extraño amor, quiero sentir tu piel, tu calor Y no puedo vivir sin tu amor Me pregunto por qué Tu mirada clavada en mi mente Y nunca tuviste tu piel, tu amor Y nunca tuviste el valor Me dejaste sin decirme nada Te marcaste sin decir adiós Hoy yo quiero que vuelvas con mi Y tenerte de nuevo Y tenerte de nuevo en mis brazos Me hace falta sentir tus caricias Y por siempre vivir a tu lado Vuelve mi amor, ven junto a mi Mi corazón es para ti Te extraño amor, quiero sentir tu piel, tu calor Y no puedo vivir sin tu amor Y no puedo vivir sin tu amor Música Vuelve mi amor, ven junto a mi Mi corazón es para ti Te extraño amor, quiero sentir tu piel, tu calor Y no puedo vivir sin tu amor Música Música Vamos allá Música 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 Música